Continuar Hola, muy buenas a todos gente Estamos en otro episodio de Tekken 7 Vamos a continuar donde lo habíamos dejado Básicamente Lee Ha matado a Nina Y Hihachi también ha muerto A manos de Akuma Para que necesitas su ayuda Vale, Nina no ha muerto Y se va a quedar en la sombra Nina Actuando desde la oscuridad Como asesina Que es Fasos rumores Si Alguien con que no tuviese esos pelos No fuese como una armadura super rarísima Con capa Alguien de sistemas violentes En el que él y Lee Estaban juntos Alguien Lars me explicó que Él era el hijo de Heihachi El hijo de Heihachi El hijo de Heihachi Ha matado a él Para darse todo el miedo Que él tenía el genio de la sangre En su sangre ¿Correcto? ¿Correcto? Lars existió solely Para ese propósito El hijo de Heihachi El hijo de Heihachi No ha muerto Hihachi porque estamos en el dojo, así que me imagino que ahora saldrá. ¿Qué es lo que dice ese hombre? ¿Qué es lo que dice Kazemi? ¿A varios kilómetros? Osea, ya va varios kilómetros yendo bajo tierra Porque decía a varios kilómetros del dojo Y como si no hubiese pasado nada, vuelve Y como si no hubiese pasado nada, vuelve Y como si no hubiese pasado nada, vuelve Con el verano, ¿qué ha sido el hombre? Eso es... El struggle se ha robado ¿Gracias? ¡Ah! Lo que hiciste por eso, es que no es el suficiente ¿Qué es lo que dice Kazemi? que ni nada obvio, son muertos. Sí, pues parece ser que Akuma va a ser el malo final. Yo también quiero matar a Jhin. Pero... para acabar con esta guerra... ...es que no lo sé. Fue como si Lars pudiera leer mi mente. Él explicó que cuando Jhin se acordó, intentaría usar el poder de Jhin para dar un desastre a toda la lucha. Todo lo que podía hacer era acceder en un acuerdo. No sé qué le hizo a Lars para que quiera que muera. La señal de la lucha, como el objetivo es de la Tierra de la Millenium. Además, debido a la ley de la Tierra de la Mishima, la Tierra de la Tierra de la Mishima, es que la Tierra de la Tierra de la Mishima es el mejor que todo el mundo está en el mundo. Esto es lo que está en el objetivo. ¿Puedo hacer la preparación? Sí. La clave es el Gouki. No se puede hacer que el Kazuya y el Kazuya se pueda hacer con los enemigos. El Kazuya se coloca en el mundo. Una vez suena a Windu, tienes que borrarse al mundo. El Kazuya lo haría fiable por su edificio. Si el Kazuya lo haría una gran cantidad, el pieza de la Tierra de la Mishima es el que se relativiza. Para que el Kazuya se retirara, los kazuya los cuantos son los muertos en esta interaction. El Kazuya, el Kazuya que el Kazuya que el Kazuya quedó, el Kazuya lo crezca que la principal, ¡Pues si las armas no funcionan contra esta gente! ¿Has muerto Heihachi Mishima? ¿Signaló el final de la guerra? ¿Vamos? No haréis nada. Dejad que pase. ¡Pues si las armas no funcionan y no valen para nada! ¿Has muerto Heihachi Mishima? ¡Hm! Solo he elegido a tu lugar. Por Dios, quiero pelar como Kazuya. ¿Por qué tú sabes lo que es tu madre? ¿Hachijouke o algo? En el momento en que Kazumi se ha ayudado a la vida, solo eso es lo que se ha hecho. ¡Vamos! ¿Esto es lo que hay que hacer? Serakumikawi Inútil Parece que me lo está diciendo a mí Bien Dios, tío, no voy a enganchar nunca a nadie con eso Y ahí menos mal que le he parado El tornado ese, o como se llame Y si estoy apretando botones A ver si sale algo Nada, no le voy a dar nunca A nadie con eso Aunque estoy pensando que en competitivo Igual es un poco la hostia en la Akuma Porque pega bastante rápido Bueno, pues bastante fácil Hostia, tío, parece muy ridícula así No es la verdadera forma de él Uy, hostiazo le metí Y me llamo gusano perezoso Joder, estos insultos japoneses Que no saben cómo insultarse Eso es verdad, ¿no sabíais? Ellos no tienen palabras para los insultos Más allá de vaca, tonto y cosas así Ellos tienen que usar mierda de palabras así Como eso de gusano perezoso Madre mía, aquí probando y no me sale nada Pero eso sí, estoy dando la paliza Y ya no, ya empieza Se viene arriba la máquina, llevo ganando O sea, mirad, me remonta Vale Y eso es el arma definitiva de Abel, un satélite ¿Eso es el arma definitiva de Abel, un satélite? ¿Eso es el arma definitiva de Abel? Mishima Kazea ha convertido el video de Abel En varios cámaras Humm, sin duda, Kazumi no está ya Todo fue terminado ¡En el último sistema de abuelo! ¿No os imagináis? Si metiendo ahí todos esos datos falle la contraseña De tal en rápido que lo escribe que falla Y tiene que volver a escribirla Tener la mitad En el último sistema de abuelo ¡Lo han obtenido los que todos lacking deED! ¡Tiempo de abuelo! ¡Now como sea, estamos en el borde! No puedo hacer mi ojos de la piscina. No podía tirar mis ojos de el video de mi содержmación. En el lado de mí, Lee y Lars mataron órdenes franticamente, desesperadamente tratando de verificar si las imágenes fueran una falso o no. El demonio en la pantalla era diferente de cualquier cosa que me imaginaba. No, era algo mucho más horífico. El devino incarnado. El demonio que ves en tus escenas es, aparentemente, Kazuya Mishima. Están controles G-Corporación de los ojos. Los líderes del mundo están ahora debatiendo si creer. El reporte está en cuenta de que el demonio ha sido subduido por el Mishima Zaibatsu. Yo había pensado que esta guerra era entre los humanos. Que mi familia, mi ciudad de casa, había sido subduida a la tierra por la gente. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya os dije que no iba a morir. Y me imagino que Akuma tampoco murió. Si no has hecho nada, Claudio. Ah, ¿qué ha hecho, Claudio? ¿Qué ha hecho, Claudio? Kisamara va muy frío. Bien. No, no, no. Tenemos que confirmar si el video que estás viendo es real. Si es, por lo tanto, parece que Mishima Zaibatsu está en el lado de la justicia. La opinión pública está volviendo contra nosotros. ¿Y dónde estamos? Si se han cargado nuestro edificio. Bueno, supone que tenemos más. Bueno, supone que tenemos más. ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? Un informante no conocido ha aclarado que Mishima Zaibatsu se cae su propio satélite. ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Era realmente cae! ¿Qué es lo que pasa? ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Mirad! ¡Mirad! Pero es eso hablando con ér, ¿sabes? Como si te escuchase. Este ha sido otro capítulo en el que no hemos peleado alguna cosa en el mundo. Con eventos recientes trámonos a la luz, los sentimientos anti Mishima han creado en el mundo. Toshu, lo que primero nos hemos tenido es un problema. ¡Kazuya! ¿Dónde está el tiempo? ¡Qué poder! ¡Por ti! ¡Mi mamá! ¡Allá fue en ese momento! Ya que ponga capítulo 14 ¿Qué? ¡Qué mundo que vivimos! Probablemente era la única persona en el planeta, no teniendo atención a las noticias. La prensa de los videojuegos va a su rollo, no sigue las noticias. Así que fui directamente a la red de Mishima Zaibatsu y luego les exponería por lo que ellos son. Sabía que estaba risking mi vida solo para ser divertido. Pero no pude mirar y mirar que el mundo descanse más adelante en el caos. Todavía, no me prestaron atención. Obviamente. Lleguida de toda esperanza, he caminado por la ciudad sin importancia. Pero luego, un hombre vestido en negro me acercó silenamente y me dijo que Heihachi había decidido encontrarme. Unas horas después, fui colocado en un carro y fui dirigido en una dirección completamente diferente que la red de Mishima Zaibatsu. cuando llegué a mi destino, Heihachi Mishima estaba ahí, esperando por mí. Heihachi Estas pantallas de carga. Tío. No. Heihachi had suddenly agreed to meet with me. His eyes latched onto mine, filling me with unshakable fear. No. 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 No... Elül Soil ώ Y en algún día... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué Gillette! Definitivamente el de J specula. Vale, estoy viendo que el combate, aparte, bueno, no estoy 100% ahora, ahora sí, pero antes hace un rato no Veo que le sube la vida a Kazumi Y como odio que tenga lo de los rayitos Vale, vamos a intentarlo otra vez, supongo que habrá que ganar de dos veces, como todos Esto se puede esquivar porque lo he esquivado la primera vez, ahí está Oh, tío, ahí tenía que haberle dado otra vez Hostia, como mola, lo del tigre mola un huevo Maravilloso, esto, lo de que no achanten Me está dando trapa, me está dando para tocar Cabo en la leche, tío, como odio que un tigre, este es un personaje que no sé usar Mira, mira, y como ya casi tiene toda la vida ella Toma por detrás Bueno, tampoco le equivoco mucho En este juego no es tan efectivo el gancho por detrás como en otros, me parece a mí, ¿no? Porque le ha quitado poquito Recuerdo, hostia, eso de que desaparece, me esquiva las cosas Recuerdo en el Tekken 2 y en el Tekken 3 que un gancho por detrás, pues se quitaba mitad de barra Vale, este cuarto es muertísimo Vale, me parece que este combate sí que me va a costar Esquivar esto, bien Vale, salen las mismas escenas Si la tiro yo, sale lo de Hihachi O algo así, o cariño O bueno, si me tira a ella, sale la de Esa, vamos Lo de que es el destino Madre mía, como la he enganchado ahí, repitiendo el mismo seguido Eso Si yo la tiro a ella Venga, que ya está, ya la tengo ahí Venga, venga, venga Pisotón, pisotón, pisotón Oh Dios, ya está Está ya, ¿no? Porras Ey, 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 ey Ey No me jodas No me jodas Vale, parece que hay que matarla, supongo Cuando se pone a cargar eso, tienes que quitar el resto de la vida Mierda Mierda, ahí no he esquivado Te he dado Genial He empezado De puta madre, vamos Pisotón No, ni siquiera me hizo el pisotón Ahora O sea, porque tuve la suerte, esto, de engancharla así seguido Antes Y por eso se me fue, se me hizo más fácil Porque casi le he quitado toda la vida Golpetazo me ha metido, ¿no? Joder, otra vez eso Nah, esta creo que, creo que ya no lo voy a conseguir de esta ¿Veis? Que me lo esquiva todo Toma, ahí no me dio el tigre Lo cortísimo Es que es injusto, porque le sube la vida Tampoco es que le suba mucho, ¿no? A lo mejor tengo que dar tres o cuatro golpes más Te he muerto, ¿no? Oh, quería hacer el gancho por detrás Madre mía, ¿cómo estoy durando ahí con una raya de vida? Porras Venga, esta va a ser la buena Esquivar Venga, a ver si se la cuelo otra vez, ¿bien? Oh, dios Y mira, ya me he quitado más vida lo que le quité yo a ella con eso Ah, parece que ya no voy a engancharle nunca más con algo por detrás, ¿eh? Lo estoy intentando cuando mate esa mierda, pero... Ah Eh, hachi-san Piso todo Ahí está Bueno, no fue por detrás, por detrás, pero... Bueno, le llegó bien No me ha dado ahí el tigre, no sé muy bien por qué Ni ahí No le quité un carajo, tío Con los tuñetazos estos Casi que se cura más de lo que yo le quito Ve aquí, que te hago... Mira, y con lo que vas subiendo, mira, te le hago el gancho, ya casi se cura eso Piso tonazo Venga, pisotón, ahora Uf, no me salió Vale, ahora ya no funciona Hostia, no me dio Venga, venga, venga Ya está Vale, ahora habrá que hacerle focus Venga, venga, venga Ahí está Venga, venga, venga Otara, monges Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Y ahora se destransforma en un cambio de escena, ¿no? Ahora como se enfoca, bueno, cambio de plano, más bien Tal cual Ha muerto Kazumi Y así se explica que nunca ha salido en los juegos Le ganó de un puñetazo en la tripa No vale Ya me imaginaba O sea, con lo duro es que son todos los personajes Que simplemente con eso se muera Ha muerto Ha muerto Si te deseo, si te deseo... ¡Bien! ¡No es Kizumi, no es Kizumi! ¡Puede! Bueno señores, aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Podéis darle un like si es así Y nos vemos en el siguiente episodio